Mecherschmitt Bf 109 ¿Qué se puede decir de esta aeronave? Simple, fue el avión de combate más usado por la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, desde la guerra civil española hasta la rendición en 1945, fue el caza más letal de la historia de las guerras, sus pilotos sumaron más de 15.000 derribos entre aviones aliados en siete años de la segunda guerra. Se ve destacar que fue el primer caza moderno, construido en monocasco metálico de cabina cerrada. Fue diseñado en 1934 por William Scherschmitt, jefe de diseño de la Basharitz Flugzeugwerke, de la fábrica de aviones Bávara, de allí la sigla BF. Su bautismo de fuego sucedió en 1939 en la guerra civil española, al servicio de las tropas franquistas. También se destacaron como cazas en el frente oriental, donde lograron cerca de 10.000 derribos. Sus dimensiones técnicas eran 9 metros de longitud, 2 metros y medio de altura y 10 metros de envergadura. El armamento con el que contaba eran dos ametralladoras MG 131 de 13 milímetros, un cañón MG 151 de 20 milímetros y una bomba de 250 kilogramos o 4 de 50 kilogramos. El cañón fue instalado debajo del motor y los disparos salían por el centro del morro de la hélice. En 5 segundos dispararon 247 proyectiles perforantes, trazadores e incendiarios de 20 milímetros. El tren de aterrizaje era retráctil, lo que le daba más aerodinámica. Tenía también una antena de alta frecuencia conectada a una radio FUX 16Z. El piloto tenía comunicación con sus compañeros y la base. Contaba con un motor V2 invertido Daimler-Benz DB605A1. Alcanzaba una velocidad máxima de 640 kilómetros por hora y un techo máximo de 12.000 metros. La superioridad aérea se mostraba cuando el 109 usaba una maniobra para evadir los Spitfire, ya que ponían el avión en picado directo y descendían bruscamente y se alejaban. Al momento el que el piloto alemán accionaba la palanca hacia delante, el avión caía. La ventaja que tenía el motor alemán era la inyección directa de combustible, mientras que los británicos tenían solo carburadores. Los pilotos del Bf 109 tenían en su favor la experiencia acumulada en su participación durante la Guerra Civil Española. Desde 1939, Alemania lanzó sus ataques sobre Polonia, Países Bajos y Francia. Nadie parecía capaz de frenar los poderosos bombardeos aéreos, lo que los germanos realizaban para limpiar cualquier amenaza que apareciese por aéreo-tierra. Recién en 1940, cuando Hitler ordenó el avance en Gran Bretaña, la Luftwaffe se encontró con la primera resistencia, la Roger Air Force y sus Spitfire. Los cazes ingleses eran más rápidos y maniobrables. Pese al corto alcance, lograron frenar la embestida aérea alemana hasta derrotarlos en la Batalla de Inglaterra, el primer enfrentamiento netamente aéreo. Otras misiones del 109 fueron el Frente Oriental. La Luftwaffe compartió con Finlandia los Bf 109 para tener supremacía aérea frente a la Unión Soviética. La estadística revela que por cada avión alemán caído, había 25 del Ejército Rojo. La mejor defensa soviética fue seguir produciendo aviones para reponerse de la masacre de la Luftwaffe. En 1945, Alemania perdió la supremacía aérea por falta de recursos y pilotos. 2500 pilotos de la Luftwaffe recibieron el título de As del aire por derribar al menos 5 aviones enemigos. El Bf 109 tuvo 34 versiones diferentes de sus 10 modelos más producidos en 9 años. 106 pilotos alemanes lideran el ranking de Ases del aire de la Segunda Guerra con más de 100 derribos cada uno. 8 victorias se les adjudicaron a los cazas israelíes Avia S-199, copias del Bf 109, en la Guerra de Egipto en 1948. Uno de los Ases, Hans-Joachim Marseille, utilizaba una táctica de ataque de baja velocidad que nadie repelió. El tiro con diflexión, que consistía en disparar por delante de los cazos enemigos para que chocaran sus proyectiles. El 3 de junio de 1942, atacó solo a una formación de 16 cazas Curtis P-40 de la SAF. Derribó 6 aviones, 5 de ellos en 5 minutos, incluidos 3 ases sudafricanos. El Bf 109, el caza más letal de la historia aeronáutica.